¡Mábalos! ¡Mábalos! Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. ¡Mábalos! ¡Mábalos! ¡Para un momentito! ¿Estoy en serio? ¿Hablaste con Cancela? Sí. ¿Qué te digo? Que vamos en vivo el sábado de 7 a 9, pero siempre y cuando él tenga la guagua limpia. Yo le lavo la guagua, seguro. Es más, el sábado se lo voy a lavar. O sea, que la contestación es que vamos los sábados en vivo de 7 a 9. ¡Eso! Y en vivo. Importante. En vivo. Los sábados de 7 a 9. Marzo ganador. Jesse, ya ustedes estaban ready, pero ahora tienen que cuadrar ahora. Esto está cuadrado, tranquilo. Los muchachos están disponibles. Tranquilo. ¡Eso! ¡Venimos los sábados! ¡Puerto Rico gana los sábados! ¡Eso! ¡En vivo! ¡A las 7! ¡De 7 a 9! ¡Vamos allá! ¡Estoy contento! ¡Eso es! ¡Qué rayos! Mira, pero... Proctor, ahora sí que Cancela va a tener que bregar con mi cuartito aquí. Digo, digo, digo yo. Alexandra Fuente tiene un camerino. La negociación estuvo fuerte. ¿Viste que tenías un parking ahí reservado? Sí. No lo tenés más. ¿Te acordás? ¿Te acordás que tenías ahí, que te pusieron un cuarto ahí de camerino espectacular? Ajá. Y te vamos a hacer lugar en la oficinita de producción porque no lo tenés más. Dale para allá que tú no me ayudas. Dale para allá. ¿Pero qué? ¡Dominga! ¡Vamos con el carrito de compra, mi amor! Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Mira, participa y podría ganar 3 mil dólares en efectivo. Cambio de imagen en Escalera Beauty Club, valorado en 500 dólares. Spa, valorado en 300 dólares. Limpieza para tu hogar con Molly Made por tres meses, valorado en 225. 35 gift cards de supermercados Selectos, valorados cada una, JD. Eso es así. Oye, es bien fácil participar. Solo tiene que comprar dos o más productos de la marca participante. Mujer, empodérate con Selectos. Nos visita, llena tu cupón y listo. Ya está participando. Así que ya lo sabes. Empodérate con Selectos. Esto, Selectos es un éxito porque mira, Selectos tiene todos los productos. Entonces, son marcas Selectos de calidad y un precio bien módico. Que si usted tiene, mira, ahora mismo tiene los juguitos para la escuela, para Julián. Tiene todo esto aquí. Entonces, a una marca, la marca Selectos es más económico que cualquier otra marca. Usted va a Selectos, coge los productos Selectos y se ahorra un montón de chavos. Dominga, llévate el carrito de compra. ¿Estás lista, mi amor? Ay, sí, yo me lo quiero llevar. Vamos, ¿de dónde tú eres, Dominga? Perdón. ¿De dónde tú eres? De Cagua. De Cagua. Dominga, está pesadito. Dominga, el carrito está pesadito. Está fuleado, está fuleteado. Dominga, a la una. Dominga, a las dos. Dominga, a las tres. Duro, Dominga. ¡Va! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Oh! Gracias, Dominga. Próximo participante, venga para acá. Próximo. Ahí viene Nancy. Nancy, ven para acá, mi amor. ¿Cómo está? Ah, Yancy. Yancy. ¿De qué pueblo viene, mi amor? De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿De qué área de San Lorenzo? ¿De Cerro Gordo? No, Ciudad Mazo. ¿De los pinos allá arriba de...? Ciudad Mazo. Ciudad Mazo, vamos allá. Yancy, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! ¡Ay! La pantalla. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Yancy. Próximo participante. Venga para acá, mi amigo. Aniel. Aniel. ¿De qué pueblo? De Calle. De Calle. Aniel a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Suelta, Aniel. Sí, 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 sí. No, pudo ser mi gente. Nos vemos. Lo próximo hexatlón. Nos vemos el mierda. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las siete. Puerto Rico gana. Y venimos los seis. Muchos premios. ¿Por qué? ¿Premonti, para dónde tú vas? Ah. Oye, me le ven un flag. Te trajeron un flag y te trajeron la morcilla. Ahí en la plaza, tío. ¿Está aquí con mi mamá? Es mí. ¡Sí! Por, por.